Caminando por Caracas La gente me saludaba y andaba Yo levantaba mi mano de hermano Y Caracas me abrazaba A mí Mira qué color Caracas Qué calor en tus mujeres Caracas Qué ritmo tienen tus calles y valles Que se mueven, que se mueven así Yo creí que podría ser, o lo que debería ser el deber de un pintor Era contar su historia, contar la historia de su tiempo Contarla con imágenes La idea era solamente pensar Caracas Yo dije el otro día que esa es la mujer que le he escrito más poemas de mi vida Lo que gusta de Caracas es el hecho de que hace muchos años la iglesia abolió la idea de un purgatorio Decía que ya eso no existía, que eso es mentira, que nunca había existido, etc. Me pareció muy válido porque como Caracas está a la justa distancia entre el cielo y el infierno Pues entonces a falta de purgatorio está Caracas Pero Caracas siempre nos sorprende con algo bueno Más que ser una ciudad caótica Es una ciudad de sorpresa, una ciudad maravillosa A pesar de cualquier problema que tenga Caracas Yo siempre doy la vida por Caracas Caracas es un amor Y como esos buenos amores que uno no los entienda Que uno solamente los siente Pero cuando uno se aleja un poquito ya los extraña a morir Caracas, bueno, Caracas hay como de todo, ¿no? Para todos los gustos Y lo que más me gusta de Caracas es la diversidad Y siempre trato justamente de hacerle el amor a Caracas De conectarme con ella, de conquistar espacios nuevos De descubrir rincones Porque en Caracas a cada rato están surgiendo nuevos espacios No era describir su tiempo Y pintando o narrando lo que estaba viendo Con un discurso tradicional No, la pintura era invención Mírame, no es Wisin y André Saludo al panito que me recuerda a Dudamel ¿No se creen que el graffiti es arte? ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué creen que sí es arte? Porque es algo que ustedes mismos expresan sus sentimientos Y expresan los clientes Oye, mira, eso tiene una técnica, una inspiración ¿Qué tal cual como pintar un lienzo para estar pintando con un spray o una pared? ¿O una pared o una pantomaria? Muchísimo graffiti en esta calle Hay mucha cultura Uno lo puede ver en las escrituras en las calles, ¿no? La cantidad de cultura que hay aquí Y cómo la gente se expresa Y cómo la gente se expresa Y cómo la gente se expresa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!